Muy buenas a todos, bienvenidos a un video más donde hablaremos un poco de lo que viene siendo la programación del sensor BMP180 con las herramientas de MicroPython, el BUSIOC y la ESP Así que en el video pasado pues habíamos quedado en obtener los datos planos no normalizados del sensor Y pues para poderlos probar, si quedaron bien o no, hay que proceder al algoritmo o al cálculo de la temperatura Espero este video sea bastante corto porque lo que hay que hacer es muy sencillo Así que nos centraremos en esto y lo haremos Así que aquí en el método donde estamos haciendo el cálculo de la temperatura Que es este que se llama GETTEMPERATURA Lo que vamos a hacer es lo siguiente Lo primero que hay que hacer es llamar este método Entonces recordemos que para poder que lo llame hay que utilizar la sentencia CELL Para que sepa que está dentro de la misma clase y llamamos el método En este caso llamamos que haga pues o que obtenga los datos planos o datos crudos Cuando ya tenemos los datos crudos pues podemos hacer el cálculo de UT UT que va a hacer entonces UT va a ser el dato que tenemos acá de la temperatura, este dato crudo Pero hay que desempaquetarlo, recordemos que el empaquetado es súper importante aquí Entonces el empaquetado lo llamamos UNP Entonces vamos a desempaquetarlo UNP Y vamos a obtener que la temperatura en este caso Va a ser una temperatura con rangos de temperatura Que no recuerdo si van a ser con signo o sin signo pues no, no recuerdo Vamos a observar, por acá no creo que nos diga Pero si mal no estoy es sin signo creo que es Bueno, no estoy seguro Pues ya probaremos, hagamos una cuestión acá Entonces para obtener los datos vamos a obtener los datos en formato de bytes Entonces va a ser linealizado o ordenado hacia la derecha básicamente Justificado Va a ser un short con signo, perdón sin signo Y vamos a obtener, vamos a obtener los datos desde el punto UT Que son los datos de temperatura pues no normalizados Que son estos de acá Y al hacer esto pues de este desempaquetado Lo que vamos a hacer es obtener siempre la primera posición Recordemos que este tipo de paquetes me entregar como una tupla O varias posiciones de arreglo y pues me sirve la primera Dicho eso pues ya tenemos UT, ya tenemos el valor de UT ¿Cuál es el asunto? Lo que pasa es que, bueno, no estoy seguro los rangos de temperatura en que varían Hay que leerlos acá De hecho aquí dice que es de menos 40 a 85 Creería entonces que si deberíamos de incluir el signo Vamos a probarlo así a ver como nos va Bueno, dicho esto entonces lo que hay que hacer es lo siguiente En la hoja técnica, el algoritmo que estábamos haciendo Pues nos decía que teníamos que hacer este cálculo Que era x1, x2, b5 y temperatura Así que nosotros, hay algo que no agregué acá Que sería el cel Y cel.b5, sé que agregarlo Cel.b5 y vamos a hacer un algoritmo Este cel.b5 es importante porque se reutiliza en varios lugares del documento De hecho, se calcula aquí pero se utiliza aquí O sea que es un dato que tengo que tener en cualquier momento disponible Por eso pues lo declaré como parte de la librería de un dato que vamos a estar reutilizando Entonces x1, decimos así, x1 va a ser igual a quién? Va a ser igual a ut Menos cel.ac6 Eso es lo que me dice esto Ut menos c Y eso lo vamos a multiplicar por ac5 Y lo vamos a ir entre 2 a la 15 Entonces esto lo vamos a multiplicar por cel.ac5 Y lo vamos a ir entre 2 elevado a la 15 En python, para decir 2 elevado a la 15 Pues es 2, estos dos puntos es el operador de exponente Entonces 2 exponente 15 2 elevado a la 15 Y ahí estaríamos más que bien Calcularíamos x2 El equipo va a ser igual entonces Según esta hoja técnica Vamos a ir al MC Que sería cel.mc Eh... Multiplicado por 2 Elevado a la 11 Que es este que está acá Y lo vamos a ir entre x1 más md Que lo vamos a ir entre x1 más cel.md Y lo que tenemos acá Pues es el cálculo que ofrece la hoja técnica Finalmente Eh... B5 Que sería cel.b5 Va a ser igual entonces A x1 más x2 Y finalmente Pues vamos a retornar El valor de la temperatura Entonces cuando ya tengo x1 más x2 La temperatura es b5 más 8 Sobre 2 a la 4 Y vamos a colocar que sea el punto b5 Más 8 Y todo esto Dividido Entre 2 elevado a la 4 Lo único es que esta temperatura Siempre está multiplicada por 10 unidades Por eso Eh... Hay que tener cuidado Pero lo que hay que hacer Posiblemente Después de esto Es... Eh... Dividir todo Entre 10 unidades Lo vamos a colocar aquí Abremos paréntesis Y... Cerramos acá Y lo dividimos entre 10 unidades Y eso sería todo Entonces Ya podríamos obtener los datos de temperatura Vamos a pausar aquí El BMP Eh... Perdón La ASP Guardamos Venimos al... Al mail Y acá lo que podemos hacer es obtener los datos de temperatura Así como BMP El punto es para acceder al atributo O sea uno de los metros Que sería este que temperatura Y pues acceder acá Y tendré los datos de temperatura El BIP de cada un segundo Para que no nos ature Y... Eso lo que vamos a hacer es un print Simplemente Para que no nos muestre Porque ahí lo está calculando Pero no lo está... No lo estamos mostrando O sea que vamos a colocar Así como BMP Los puntos Más STR Para que se vuelva string Y al final pues Mostramos el dato Entonces ahí estamos mostrando Los datos que tenemos ahí Vamos a darle play Y vamos a aceptar temperaturas Estamos a 29.4245 grados Y sí Sí creo que sí Porque mi habitación está muy caliente Puedo colocar el dedo sobre el sensor Y automáticamente sube la temperatura Entonces está muy bien Si suelto Retiro el dedo Pues después de un tiempo De bajar nuevamente a los 29 Así que ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir Que la parte de obtención de datos planos Está buena Y ya hicimos nuestro primer algoritmo Ya nos queda poco Básicamente es hacer El último algoritmo Que ese es todo esto Ese es más largo de todo Realmente Todo se ha dicho Y ya tendríamos entonces La presión Así que bueno Pues eso será en otro video Así que Un fuerte abrazo